¡Gracias! 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 ¡Adiós! que mi corazón me apagado no que una sola acta que no haya ganado mi amor, tu perdas, tu perdas, tu perdas mi amor, tu perdas, tu perdas, tu perdas mi amor, tu perdas, tu perdas, tu perdas, tu perdas Aja suñe la mi diwa mola Aja suñe la Cangí haan, ya mandí haan Mere mola, me te rí bandi haan Cangí haan, ya mandí haan Mere mola, me te rí bandi haan Meneu haq dí Rati chala mola Meneu haq dí, rati chala mola Aja suñe la mi diwa 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 mola Meneu haq dí, rati chala mola Aja suñe la mi diwa mola Meneu haq dí, rati chala mola Aja suñe la mi diwa 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 mola Meneu haq dí, raki kabu Aja suñe la mi diwa mola ¿Qué es lo que se escucha? Gracias. Gracias. Gracias.